Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este live de este día. Es un live muy especial. Hoy vamos a tener un invitado, de verdad que me enorgullece muchísimo tener aquí en este Instagram Live. Juan Lucas Martín es una persona que da talleres, da cursos, da conferencias. De verdad es una eminencia en el tema de la parte mental, de cómo podemos cambiar nuestra realidad. En el tema de manejo de crisis, de traumas, de meditaciones. Así que de verdad me enorgullece muchísimo que hoy esté en este live. Y el tema del día de hoy... ¡Hola, Sofía! El tema del día de hoy va a ser la gratitud en tiempo de crisis. Que yo creo que es algo súper importante que tenemos que plantearnos todos en esta época en la que estamos. Así que, sin más preámbulos, déjenme ver si ya está por aquí. Aquí está. Vamos a agregarlo. Hola, Pati. Mi querido Juan Lucas, qué emoción, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de tenerte aquí en este live el día de hoy. Muchas gracias. Yo también de estar aquí con todos tus seguidores y contigo. Oye, bueno, les estaba platicando un poco acerca de tu trayectoria, todo lo que tú haces. Digo, no nos vamos a pasar horas hablando del supercurrículum que tienes, ni mucho menos. Pero a mí me gustaría que para empezar le pudieras platicar brevemente a la gente cómo llegaste tú a dedicarte a este tema, ¿no? A este tema de modificar la mente, a dar cursos y a dar talleres, porque creo que es el primer paso para que entiendan el poder que tiene la mente. Y sobre todo, ¿cómo eres una persona que no solamente habla de dientes para afuera, sino una persona que realmente lo ha experimentado y lo ha vivido desde muy joven, ¿no? Sí, todo empezó con una enfermedad que tuve muy grave a los 21 años. Hoy tengo 41, eso fue hace 20 años, donde era una hepatitis que la medicina no tenía cura para esa hepatitis porque era muy extraña. Solo hubo 11 casos en el mundo, en ese momento yo era el número 11 de toda la infectología mundial. Esa hepatitis me dejó 7 meses en cama, un año en total enfermo y convaleciente. Y como no había tratamiento ni medicinas, los médicos me dijeron que no podían hacer nada. Estuve acostado en mi cama, perdí toda mi masa muscular, era piel y hueso prácticamente. Me sentía muy mal, dolor de cabeza, fiebre alta, meses. Y ahí empecé como al tercer mes, casi cuarto mes, de estar en cama, postrado, sin esperanza. Empecé a visualizar, empecé a recordar muchas cosas que había leído de joven, de adolescente. Física cuántica, mi madre siempre me enseñaba el poder de la mente, de la intención, era psicóloga también. Y ahí empecé a practicar a mi manera, me visualizaba corriendo, me visualizaba haciendo deporte y otra vez. Y en 3 meses mi hígado se regeneró completamente. Y eso fue para la medicina como algo sin respuesta. Para mí fue muy impactante. Luego tuve problemas en la columna por haber estado 7 meses con fiebre y sin más de esa muscular en cama. Y ahí empezó todo un proceso de aprender muchas técnicas que vienen de oriente y se unen con las neurociencias, que es el estudio del cerebro. Y fui formándome, soy psicólogo clínico, y fui haciendo posgrados y mi formación respecto a todo eso que me pasó a mí personalmente. Y después decidí compartirlo con las personas, este poder que todos tenemos para visualizar, para sentir agradecimiento, para elevar nuestra frecuencia vibratoria con los pensamientos, con los sentimientos. Lograr un impacto en nuestra vida, en todos los ámbitos. Entonces empezó todo por una enfermedad y un momento muy doloroso que hoy lo agradezco. Oye, eso es increíble porque justamente de eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Cómo agradecer en tiempos de crisis o agradecer de repente cosas que nos pasan que tal vez son complicadas. La vida está llena de retos, sin duda como te pasó a ti. Pero yo creo que justamente que te haya pasado eso, bueno, definitivamente no solo te ha cambiado la vida a ti, sino a muchísimas personas que te seguimos, que hemos tomado tus talleres, tus cursos, que hemos hecho tus meditaciones. Entonces justo yo creo que este es un perfecto momento para todas las personas que nos están viendo para, ¿no? Hablar de este tema y decir, ¿cómo agradeces en tiempos de crisis? Que ahorita, pues bueno, es una crisis mundial. Cada quien la vive a su manera, cada quien la vive de una forma diferente. Pero ¿cómo o por qué es importante agradecer en tiempos de crisis? Sí, no es fácil en este momento, como tú dices, donde la crisis es global y donde hay más estrés y preocupación de lo normal antes de que pase todo esto. Pero en estas condiciones justamente es donde más necesitamos manejar nuestra atención, que es el foco de nuestra conciencia. Es a lo que estás atento todo el tiempo con tu pensamiento. Lo que les digo a las personas siempre es, tienes que manejar tu atención todo el tiempo en donde quieres que esté. Si estás todo el tiempo viendo malas noticias, las 24 horas, noticias catastróficas, vas a generar estrés en tu sistema, en tu cuerpo. Tu glándula suprarrenales van a generar cortisol y otras hormonas del estrés y vas a sentirte con síntomas físicos como taquicardia, como sudoración, como insomnio, no poder dormir, subir de peso y un montón de síntomas más que se pueden hacer crónicos, que son de estrés. Entonces, manejar nuestra atención en qué quiero pensar y qué quiero sentir empieza a hacer grandes cambios adentro nuestro y luego afuera. Me gustaría ir poco a poco para los que nunca me han escuchado. Dicen, ¿cómo agradezco si me quedé sin trabajo? ¿Cómo agradezco si estoy estresado, estoy preocupado por mí, por mi familia, por mi futuro laboral, por mis ingresos económicos, por si esto me va a contagiar o no? Entonces, yo los entiendo, pero siempre hay algo para agradecer, por más que estés en el peor momento de tu vida. ¿Y qué cambia si hago eso? ¿Qué cambia si doy las gracias de lo pequeño hasta ir encontrando cada vez cosas más grandes? Cambia mucho adentro de ti. Primero, tu química, tu química en tu cuerpo. Las hormonas del estrés, si tú estás pensando en cosas negativas, están ahí en tu torrente sanguíneo. Adrenalina, noradrenalina, cortisol y muchas más que todos conocen. Si tú cambias tu foco de la conciencia y dices, ok, esto está, no voy a abstrarme del mundo ni no enterarme de nada, no estoy diciendo eso, pero voy a empezar a pensar en que sí tengo, que sí estoy agradecido. Siempre encuentras algo. Y a través de la visualización, que es lo que yo les enseño a las personas, empezar a verte cómo quieres estar. Cómo quieres verte, primero agradeces lo que tienes hoy y luego empiezas a agradecer cómo quieres estar en un futuro cercano. Aunque te parezca difícil, aunque te parezca imposible, aunque te parezca que cómo va a pasar eso, qué difícil, qué pocas posibilidades. El hecho de ejercitar tu visualización un rato por día, no tienes que estar cinco horas con los ojos cerrados, un rato, incluso con los ojos abiertos, mientras estás trabajando, mientras estás comiendo, mientras te estás bañando, eso es meditación también activa. Estar todo el tiempo pensando en cómo sí vas a estar, eso cambia mucho, empiezas a generar otra química en tu cerebro, en tu sistema, empiezas a sentirte con un ánimo elevado, empiezas a, al apagar el estrés, ser más inteligente en tus decisiones. Con estrés no somos inteligentes, porque nuestro cerebro está preparado para sobrevivir lo máximo que se pueda. Entonces, si estás estresado, solo va a ir a lo conocido, no va a tomar decisiones inteligentes, va a tomar solo las decisiones conocidas para ir a un lugar seguro, y a veces no es el mejor, un lugar malo pero conocido. Entonces, por eso es tan importante generar agradecimiento, amor, compasión y sus derivados, conscientemente, así como entreno un músculo conscientemente con una rutina de ejercicios, bueno, hacerse rutinas de respiración, de visualización, para que las personas puedan entrenar su mente y su sentimiento a cómo les gustaría estar. Empezando de, ¿qué agradezco hoy? Para poder agradecer lo que todavía no llegó. Eso es lo que más nos cuesta nuestra mente occidental, que es agradecer de antemano. Pero en tu visualización, puedes perfectamente ver cómo te gustaría estar mientras sientes que eso puede pasar en tu vida. Sí, yo creo que justo lo que dices es súper importante, en el sentido de que nuestro cerebro funciona así, es un músculo más que podemos ejercitar, que podemos modificar, para todas las personas que nos están viendo y que dicen, yo nunca he manifestado, yo nunca he, a lo mejor, hecho este ejercicio consciente de agradecer. Yo creo que es justo un muy buen momento para ahorita empezar a hacer las cosas y para saber que cualquier persona lo puede hacer. Es una cuestión de decisión y de saber que tu mente tiene esa capacidad, simplemente hay que ejercerla, ¿no? Yo creo que, bueno, de eso es lo que vamos a platicar, evidentemente, ¿no? De cómo hacerlo. Pero me encanta esa idea de que todos tenemos esta posibilidad y de que todos podemos de alguna manera decir, bueno, a lo mejor las circunstancias no son las mejores, ¿no? Yo creo que para todos está siendo difícil esta crisis que estamos viviendo. Pero, ¿qué pasa? Si me enfoco en el estrés, si me enfoco en el miedo, eso solamente genera más estrés y más miedo. Exacto, y como tú dices, una decisión. Hay que decidir estar mejor. Todos estamos frente, cada uno con sus desafíos diferentes, pero todos estamos frente a esta crisis que la podemos tomar como una oportunidad de cambio, una oportunidad de algo nuevo a nivel global, a nivel humanidad y a nivel personal también. Y pueden surgir también un montón de oportunidades. Yo lo vivo día a día. Las personas me escriben a veces contándome los problemas que tienen y yo los pongo en contacto con otra persona inmediatamente y su problema se resolvió. Entonces, esa persona que se sentía en un abismo, deprimida, sin salida, en cuestión de minutos por mandarme un mensaje y yo conectarlo con otro, se le resolvió su problema inmediato y dice, bueno, nunca había pensado que se iba a resolver de esta manera. Y así hoy hay como mucha cadena de solidaridad, no solo a través mío. Muchas personas están en una situación, visualizan, no sé cómo, pero voy a salir de esto y de repente, pum, aparece la solución rápidamente. Alguien le ofrece trabajo, alguien le ofrece un recurso y la persona dice, nunca me lo hubiese imaginado. Eso es lo que todos los maestros espirituales y lo que la física cuántica nos enseña. Es dos cosas. A mí me gusta unir ciencia y espíritu. Están todas las posibilidades. Allá afuera están todas las posibilidades. Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar la posibilidad catastrófica, lo que peor puede pasar. Y hay que entrenar también al cerebro, como un músculo, a decir, ¿por qué voy a pensar en la negativa o las negativas? ¿Por qué no puede pasar lo bueno? Aunque no sepa cómo va a pasar. Eso es fe, que es creer en lo invisible. Fe no es una palabra religiosa, la usan las religiones, pero es una palabra espiritual, que es creer en lo que no veo. Y la física, los físicos, desde Einstein y antes y hasta ahora, nos enseñan a creer en lo invisible también. No usan la palabra fe, pero si estamos hablando de electrones, de que todo son átomos, todo es electrones, todo es energía, como nos enseñó Einstein, entonces hay un montón de cosas que no vemos que también existen. El Wi-Fi no lo vemos, las ondas de radio no lo vemos, las ondas de celular, tus ojos no lo ven, no los puedes tocar. Entonces, ¿eso es real? Sí existe, todos sabemos que existe. ¿Lo puedes ver? No. Bueno, esto es igual. Ese mundo de posibilidades que explica la física cuántica es creer en que puedes tener una posibilidad diferente en tu vida. Si estás enfermo, está la posibilidad que te cures. No que no te cures sí o sí. Si no tienes dinero, está la posibilidad de que puedas generar, enviar una onda magnética, que así lo explica la física cuántica, con tu pensamiento y tu sentimiento, y que algo pase y digas, nunca me hubiese imaginado que de aquí iba a venir la solución. Entonces, es también entrenar la mente. ¿Qué queremos pensar? ¿Qué queremos sentir? Y la gratitud es una manera rápida, es como una manera más directa de entrar en un estado de alta frecuencia, a donde te sientes bien solo en unos minutos de pensar lo que te gustaría que pase. Sí, yo creo que eso es increíble. Es de las cosas yo creo que más lindas también que hemos aprendido, bueno, los que hemos tomado tus talleres y tus cursos. Y justo a mí me encanta como este tema de decir, bueno, voy a manifestar qué es lo que quiero desde el agradecimiento. Es decir, en vez de nosotros pensar, bueno, es que me gustaría, porque justo lo que dices, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados porque el cerebro al final, pues, de repente funciona así o porque es la costumbre, pero estamos acostumbrados a ver o imaginar el peor escenario. Y como tú dices, si poco a poco vas cambiando esta frecuencia y vas cambiando este chip de decir, no, también el mejor escenario también existe. Y si justo como dices, agradecemos anticipadamente, ¿no? Que creo que es de las cosas más lindas que se me quedaron a mí grabadas del curso, es agradecer anticipadamente. En lugar de decir, no, es que va a pasar esto, y no, es que va a salir mal. ¿Qué pasaría si nosotros en lugar de pensar en este escenario, pensamos en va a salir bien y anticipadamente universo Dios, como ustedes le quieran llamar o a lo que ustedes crean, por supuesto? Pero, ¿qué pasaría si agradecemos y decimos gracias porque confío, como dices la palabra fe, confío ciegamente en que esto se va a resolver? No sé cómo, pero sé que se va a resolver. Totalmente. Y es importante que las personas entiendan por qué funciona el agradecer anticipadamente para que te sientas mejor. Es muy fácil. Si ustedes cierran los ojos y piensan en algo del pasado que les dolió, algo traumático, estresante, o piensan unos minutos, segundos, ni siquiera minutos, en un miedo que tienen, inmediatamente el cuerpo reacciona. Puedes tener taquicardia, que se acelera al ritmo cardíaco, que es una respuesta al estrés. Puedes empezar a tener sudoración. Puedes empezar a sentirte nervioso y querer moverte y las piernas se te empiezan como a poner inquietas. Puedes empezar a sentirte mareado, un montón de cosas. ¿Qué es eso? Respuesta al estrés por haber pensado en algo estresante. ¿Pasó? No, no pasó. ¿Tú estás pensando que va a pasar o estás recordando algo doloroso y tu cuerpo reaccionó? Todos lo sabemos. Bien. Esto es igual, pero a la inversa. En poner la atención en lo positivo. Si tú empiezas a pensar con los ojos cerrados, también abiertos, pero vamos a entrenar al cerebro con los ojos cerrados, para que después sea más fácil estar en el día a día con los ojos abiertos, al mismo tiempo que pensamos en positivo. Primero entrenamos con los ojos cerrados en una meditación, visualización. Si tú visualizas cosas agradables, positivas, que pueden pasar en tu vida y te visualizas cómo te gustaría estar, el cerebro también se lo cree. No solo se cree lo negativo, también se cree todo lo que estás pensando en positivo. Y el cerebro tiene una característica que es importante que todos sepan. Se cree todo lo que piensas. Entonces, si estás pensando en positivo, todas las alternativas positivas, todas las cosas buenas que te pueden pasar, y te lo estás creyendo con mucha intención, el cerebro cree que eso está sucediendo ahora. No sabe que es un anhelo. No sabe que es una imaginería. Cree que está pasando. Porque cada pensamiento no lo distingue como un pensamiento. Cree que está pasando realmente ahora. Entonces, se va a creer que todo eso bueno está pasando ahora, y como necesita generar química, parecida a los pensamientos, a la frecuencia de pensamientos que tienes, va a generar química de felicidad. Hormonas de felicidad es una manera que los científicos llaman a esas hormonas. Muy diferentes al grupo de hormonas del estrés. Estas hormonas de felicidad son oxitocina, que también dicen la hormona del amor, dopamina, serotonina, melatonina a la noche para que duermas bien, tengas un sueño profundo y reparador, y regenere tus células a la noche la melatonina, endorfinas, que son las mismas que tienes cuando haces deporte y te sientes bien, de buen ánimo, con energía. Bueno, meditar también te da todo eso. Hay miles de estudios de meditación que comprueban el efecto positivo en nuestro cuerpo y en nuestro estado de ánimo de meditar. Me encanta eso que dices porque es una manera muy práctica que a todos nos ha pasado de entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Como dices, si tú piensas en algo negativo que te pasó, en ese momento automáticamente tu cuerpo lo va a sentir, ¿no? Y de la misma manera, por supuesto, las cosas positivas también el cuerpo en ese momento la siente, ¿no? Entonces, yo creo que justo el hecho de conectar, ¿no? A través de la meditación, que lo decía el otro día en un live, una meditación, a lo mejor la gente se imagina que es algo complicadísimo, que tienes que ser yogui, o que tienes que llevar años meditando, y realmente no. Al final, digo, les quiero adelantar esta sorpresa, pero bueno, ya que terminamos esta plática, vamos a hacer una meditación preciosa, como las que hace Juan Lucas, que me encantan, pero para que ustedes entiendan cómo hay muchas cosas que son meditar y que las hacemos a lo mejor sin darnos cuenta, ¿no? No lo hacemos consciente, pero si tú estás haciendo algo pensando en ese momento, de manera consciente, como dicen en inglés, ¿no? Mindful, eating, cualquier cosa que estamos haciendo consciente, hasta a mí me pasa lavando los platos, por ejemplo, estoy concentrada, estoy sintiendo el agua, estoy en ese momento, eso también es meditar. Exacto, estar presente, como tú dices, darte cuenta de tus pensamientos, de tus actos, eso es una meditación activa. Olvídense a todas las personas de que es difícil, y olvídense de que, ah, meditar es frenar la mente y poner la mente en blanco, por lo tanto, yo nunca voy a poder hacer eso porque mi mente no para. Olvídense de esos paradigmas y mitos. Meditar no es poner la mente en blanco. Nosotros, los seres humanos, somos seres pensantes, sintientes, estamos todo el tiempo pensando, todo el tiempo sintiendo, de hecho, somos adictos a sentir y a pensar, así que, se puede, fácil, ahora en unos minutos, lo vamos a experimentar, para que vean que es muy fácil, y cualquiera puede hacerlo, cualquiera que quiera, y tenga ganas, puede hacerlo. A veces, vas tomando cada vez más práctica, obviamente, como cualquier disciplina, pero todos podemos hacerlo, y no es poner la mente en blanco. Ese no es el objetivo, de las meditaciones y visualizaciones, que yo enseño a la gente, es usar tus pensamientos y sentimientos a tu favor, no dejar que existan, no van a dejar de existir, es hacerte amigo de tu mente, hacerte amigo de tus sentimientos, y dirigirlos alineados, a donde tú quieres que se dirijan, en este caso, a la gratitud, y a todas las posibilidades positivas de tu vida. Me encanta, bueno, justamente, eliminar algunos paradigmas, que de repente tenemos que, no, es que yo no puedo, ¿no? Y justo lo que dices, si de entrada pensamos, yo no puedo, pues tal vez la mente va a decir, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, yo creo que esta plática, este live de hoy, a lo mejor, les puede servir a ustedes, para quitar sus paradigmas, y para realmente, abrirse a nuevas posibilidades, porque les prometo, que cambia la vida. Yo, digo, empecé a manifestar hace mucho tiempo, y vas aprendiendo más cosas, y tomé el curso, de Juan Lucas, que me fascinó, y vas agregándole, y poco a poco, te vas volviendo mejor, pero realmente, es una herramienta, que te cambia la vida, ¿no? El aprender a manifestar, el ser agradecido. Entonces, a mí me gustaría, Juan Lucas, si, para toda la gente, que está viendo este live, nos dieras, a lo mejor, algunos pasos prácticos, para empezar a ser agradecidos, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Nunca en mi vida he hecho, nada de eso, pero quiero empezar. A lo mejor, unos pasos así, sencillos. Lo primero que siempre recomiendo, antes de meditar, y visualizar, y sentir gratitudes, hacerse listas, anotarse, todo, por lo cual estoy agradecido, de lo pequeño, a lo grande, sin censurar, ni descartar nada, empezando por lo pequeño, estoy con vida, estoy sano, tengo agua para bañarme, agua potable y caliente, pude comer, puedo respirar, puedo hablar con un ser amado, puedo abrazar a alguien, bueno, ahora con este tema, está un poco más distanciado, los abrazos, siempre hay cosas para agradecer, lo que quieran, de lo pequeño a lo grande, pude comer esto que me gusta, hay personas que no tienen para comer, pude bañarme con agua caliente, hay pocas personas en el planeta, que pueden acceder a eso, pude llamar a mi amiga, a mi amigo, tengo pareja, tengo una madre, a la cual le puedo decir, te quiero mucho, tu mascota, tus cosas, lo que lograste, tus sueños, ya eso vale la pena agradecer, lo anotan, listas, que pueden ir cambiando, no es que es definitiva, puedes hacer otra, tachar, volver a hacer otra, eso es escribir, ya es un primer paso, para que se empiece a plasmar algo, si no queda todo, en la mente, entonces escribir, es un buen ejercicio, y luego, la habilidad, practicar, todos los días, la habilidad de ser agradecido, mirar esa lista, empezar a cerrar los ojos, y agradecerlo, se te van a ir ocurriendo, cada vez más cosas, y a medida que te animes, vas a ver que va a ser rápido, empezar a visualizarte, como si te gustaría estar, y agradecer eso anticipadamente, como si también fuese real, en la lista, así es fácil, no tiene más ciencia, seas una habilidad, es un hábito nuevo. Sí, me encanta lo que dices, además de, del agradecer las cosas, pequeñas del día a día, porque yo creo que, a lo mejor habrá gente, que ahorita nos esté viendo, y se esté preguntando, oye, me quedé sin trabajo, ¿cómo voy a estar agradecido? Bueno, es justamente, como decías en un principio, el poner atención, en donde sí hay, en lugar de quejarnos, de lo que no tenemos, entonces, ok, me quedé trabajo, que es una situación, evidentemente complicada, para todo mundo, ok, pero qué cosas sí hay, y entonces, yo creo que, hay muchísimas cosas, que tenemos, para ser agradecidos, cada día, a lo mejor podemos, aprender cosas, a lo mejor de las más chiquitas, hasta las más importantes, como tener salud, como tener una familia, que realmente, si nos ponemos a pensar, sí tenemos por qué estar, agradecidos, ¿no? Y bueno, ahora, para empezar, para empezar a cerrar este live, a mí me encantaría, pues que hiciéramos una meditación, como un regalo, para todas las personas, que nos están viendo, porque, bueno, de verdad, les puedo decir que Juan Lucas, búsquenlo en Spotify, tiene unas meditaciones preciosas, y justo para que entiendan esto, es algo que cualquiera puede hacer, simplemente es algo que tenemos que ejercitar. Buenísimo, vamos a la práctica, para que empiecen a ejercitar, entonces, la idea es, ahora voy a poner música de fondo, luego si quieren buscar más, hay meditación en Spotify, en YouTube, en mi web, gratis, así que, ya tienen ahí cuatro, para empezar, muy fáciles, pero ahora vamos a empezar, a centrarnos, más cortita, en la gratitud, yo los voy a guiar, los que nunca hicieron, no tienen que tener experiencia previa, en meditación, para nada, sí, sentarse tranquilos, cómodos, preferentemente en una silla, o en un sofá, donde estén, con la espalda derecha, sin forzar, preferentemente sentados, así, no acostados, no es que no se pueda, pero, mejor estar consciente de la postura, y estar acostado, es también la energía, como descansar, y aquí no estamos descansando, vamos a estar con los ojos cerrados, parece que estamos muy tranquilos, pero adentro hay mucha actividad, vamos a visualizar, vamos a sentir agradecimiento, entonces sentados, cómodos, en una silla, preferentemente, las palmas de las manos, sobre los muslos, sin forzar la columna, pero derecha, tratar de apagar los teléfonos, para que no nos interrumpa, igual si hay interrupción, no pasa nada, es parte de la vida, que haya interrupciones, y seguir dirigiendo, nuestro pensamiento, y yo los voy a guiar, y es muy fácil, y disfrutar, dejar que venga lo que venga, que vengan los pensamientos, que vengan, que todo está perfecto, perfectísimo, voy a poner música, cerramos los ojos, espalda derecha, sin forzar, palmas hacia arriba, una postura cómoda, alineada la columna, empiezo a sentir, el aire que entra, y que sale por mi nariz, respiro por mi nariz, un ritmo tranquilo, un ritmo cómodo, sin forzar, la respiración, un ritmo armónico, siempre, siempre, respirando por mi nariz, si vienen pensamientos, es normal, no pasa nada, no me peleo con la mente, simplemente los dejo pasar, y regreso la atención, a mi respiración, inhalo y exhalo por mi nariz, donde pongo mi atención, en eso me convierto, ahora voy a llevar mi atención, a mi corazón, al medio de mi pecho, al centro cardíaco, donde está mi corazón, y voy a respirar desde el corazón, mi atención está en el medio de mi pecho, inhalo y exhalo, y voy a enfocarme, en todo lo que sí tengo en mi vida, y estoy agradecido, tal vez nunca me puse a pensar, en agradecer lo que tengo, lo que soy, empiezo a ejercitar la gratitud, en este momento, visualizando, que venga lo que vengan, que vengan las imágenes que vengan, todo lo que tengo, de que sí estoy agradecido en mi vida, no importa que consiguiera que es algo pequeño, puedo empezar por algo muy pequeño, que agradezco de mi vida, y dejo que cada vez vengan más imágenes, de todo lo que logré, de mis seres amados, de que aunque esté pasando por un momento difícil, siempre tengo posibilidades, recursos, dejo que vengan las imágenes, y empiezo a agradecer en mi corazón, inhalo gratitud, exhalo gratitud, el amor y el agradecimiento, son las emociones más elevadas, y empiezo cada vez a pensar más cosas positivas, de las cuales estoy agradecido, que puedo agradecer de mi vida, cada vez más imágenes, cada vez más agradecimiento en mi corazón, y lo deseo puedo tocar mi corazón, con una mano, con las dos manos, agradezco estar con vida, agradezco tener todo lo que tengo, y ahora empiezo a visualizarme, cómo quiero estar, en mi vida, a partir de hoy, cómo me gustaría estar, en un futuro próximo, y mientras veo esas imágenes, sigo sintiendo agradecimiento, como si ya me hubiese convertido en esa persona, lo visualizo y lo agradezco en presente, anticipadamente, como si ya fuese esa persona, que estoy visualizando, confío, que no sé cómo va a pasar eso que estoy visualizando, pero va a pasar de la manera menos imaginada, no sé cuándo va a pasar, pero va a pasar en el momento, perfecto que tenga que pasar, cada vez más agradecimiento, mientras visualizo, inhalo agradecimiento, exhalo gratitud, voy sintiéndome, cómo me gustaría sentirme, en mi vida, en todos mis ámbitos, salud, con mis relaciones, con las personas, en mi trabajo, en pareja, qué sueños tengo, cómo me gustaría estar, y mientras veo esas imágenes, las intenciono, sigo agradeciendo, cada vez más, como si fuesen, una realidad, hoy, cómo me sentiría, cuando lo logre, así tengo que sentirme ahora, doy las gracias, porque ya está hecho, y muy despacio, a mi ritmo, preparándome para regresar, voy conectando otra vez, con la respiración, poco a poco, y cuando estoy preparado, inhalo y exhalo, y abro mis ojos. Mi querido Juan Lucas, de verdad, qué preciosa meditación, qué regalo más lindo, para todas las personas, que están aquí, para las que no lo van a poder, ver en vivo, pero lo van a ver después, y yo creo que, pues al final, hacer este tipo de cosas, definitivamente, sí te deja en paz, sabiendo que, como dices, el universo, tiene infinitas posibilidades, de que todo se resuelva, de que todo esté bien, y sobre todo, de que seamos, de verdad agradecidos, con lo que tenemos, de las cosas más chiquitas, hasta las más grandes, de verdad, mi querido Juan Lucas, gracias por, por este live, por esta meditación, y por este regalo, para empezar bien la semana, yo creo que a todas las personas, que han estado aquí, casi mil personas, que han estado en vivo, con nosotros, estoy segura, que esto les va a ayudar, para tener, una gran semana, y tal vez, para entender, un poco diferente, esta crisis, por la que estamos pasando, me alegro mucho, Pati, gracias a ti, gracias por invitarme, y bueno, espero que todos puedan practicar, todos los días, un poquito, salir adelante, que se puede, todos podemos, muchísimas gracias, y a todos los que nos están viendo, de verdad, sigan a Juan Lucas, él tiene talleres preciosos, tiene muchas cosas online, justamente, para que ustedes, se puedan inscribir, si es que quieren, conocer más, digo, esto es una pequeñísima, probadita de todo, lo que ustedes pueden aprender, yo, como les decía, yo ya tomé uno de los talleres, uno de los cursos de Juan Lucas, y de verdad, es que sí, sí te cambia la vida, así que síganlo, bueno, para que puedan estar al pendiente, de todas las cosas, que está haciendo Juan Lucas, y de verdad, muchísimas gracias, un placer, gracias Pati querida, que estés muy bien, igualmente, gracias a todos los que estuvieron aquí, saludos para todos, gracias, bye.